Vale gente, no, no me lo creo, no, no me jodas, no, no me jodas, yo he visto a gente que va en arena, yo que se, 10, 9, 8, no ha tenido legendaria, vale, mira por ejemplo arena 4, ninguna legendaria, mira, arena 8, vale una legendaria. Pero bueno, mirad, es que, no me lo creo, si señoras y señores, me ha tocado, se a huesos de lava, madre mía, oh, no manches, no se, no se como termino así, pero salió en cofre de coronas, vale. Entonces, me voy a meter a mezclar, no me he empezado, pero bueno. Eh, no se, no se que decir. Vale, no, no se. Vale. Me voy a unir, vale. Bueno, que, que no es nada de una legendaria. Y, ¿por qué me ha tocado legendaria? Pues, porque el destino es así, quería que yo también tuviera legendaria como mi amigo. Acá, que también acababa de llegar a arena 5, y le salió mago de hielo, nivel 1, lógicamente. A mí me salió en cofre de coronas, no sé la verdad, si sé en cuál salió a él, yo os lo avisaré. Bueno, eh, jugamos una partida con... Con un cofre. Con la legendaria. Sin palabras, sin serio. Porque seguramente nos van a mandar unos esberritos En un ejército Vale Vale, tío Vale, ya sé que voy a perder Bueno, pero algo es algo, ¿no? Mirad, mirad, mirad Tenemos torre Tenemos torre Vale Y me ha matado el... No, me ha matado el... Va, me importa, me importa Vale, vamos a... Bueno, primero voy a ir por acá porque estoy serioso, ¿no? Me terminan matando Vale, creo que no hay más Pero... ¿Eh? Ahí está, sí, señoras y señores Mis agüesitos de lava Ha ganado De hecho, voy a conectarme Y voy a mostrar Los amigos que tengo Que van en más arena que yo Que no tienen Ni pinche idea de la legendaria Que les va a tocar O no tienen legendaria, ¿vale? ¿Vale? Volvemos a comenzar el Flash Royale Y si tengo un nuevo marco Es porque me lo he creado Me lo he creado Mi primera legendaria De cofres O sea, cuando me aparece Nada más En... Colores Vale Amigos Mirad Todos los amigos que tengo Mirad Mirad Es mi tonic Van Arena 8 Ni una legendaria Santiago Figueroa Bueno, vale Él sí tiene Él sí tiene Bueno, Rolando Que para mí es Un buen amigo Sí tiene Es que todas son legendarias ¿Vale? Es que son 1, 2, 3, 4 Y 5 Es que no No le creo Van Electro Valle ¿Vale? Te donato GT Creo que ya lo había mostrado Bueno, vale Uff Nada más que decir Gente Suscribiros Dale like Nos vemos Hasta un próximo video Y chau Voy a acá Vale Listo Voy a tenerla Con el seguesito De la vaipos Te da No le creo Y la vaipos Y la vaipos Y la vaipos Sobre No le creo Gracias.